Camerando, ¿sale yo? Sí. Más maquillaje, por favor. Gracias. Acción. Lunes. ¡Nani! Me llamo María. Ahí. No, ahí. Sofía. Ay, no. No hay tiempo que entendés que no te voy a pedir. No, Sofía, aparece en plano. Ahí. Vamos. Bueno, lo podéis grabar en cuanto que eso vende, ¿eh? Vamos. Acción. Sábado. Fíjese. ¿Qué? Acción. Normalmente los amigos no hago nada. ¿De dónde eres? No. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No. No. ¿Puede ser? No. 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 ¡Voy a trabajar! ¡Tengo buena tarpa! Sí, hago bastante bien. Bueno, otra vez, esta vez no corté la palabra. ¡Ah, es que me salen activadas!